Llega el Balón de Oro de Porteros. ¿Quién puede ganar este nuevo premio? Vamos a analizarlo, venga. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. La revista francesa France Football encargada de dar el Balón de Oro ha anunciado la creación del Balón de Oro Ojo para Porteros. Trofeo Lev Yashin en homenaje al mítico portero ruso que consiguió ganar el Balón de Oro. El único que de momento lo ha conseguido ganar. Pues bien, en esta primera edición la verdad que nos genera muchas dudas acerca de quién puede conseguir ser el mejor portero del mundo. Y si os parece, vamos a decir un poco, en base a los criterios que tiene este premio, quién puede ganar dicho trofeo. Eso sí, antes de empezar te tengo que recordar que te puedes suscribir al canal. Lo puedes hacer aquí abajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y venga, que empezamos, ¿eh? Pues lo dicho, France Football por fin ha hecho caso a los porteros y era un Balón de Oro para los porteros. La verdad que es que es algo que se esperaba y el criterio para dar este premio será exactamente el mismo que el Balón de Oro normal que suelen dar a jugadores de campo, excepto aquella edición que le dieron el premio a Lev Yashin, que es el que da nombre a este nuevo Balón de Oro. Hay que decir que habrá 16 jueces que se basarán en 3 criterios para elegir el ganador de este premio y es muy importante quedarse con estos criterios porque realmente nunca analizamos cuáles son los criterios del Balón de Oro que tienen que tener en cuenta los jueces. Son 3. El primero es la actuación individual y el palmarés. ¿Los títulos son importantes en el Balón de Oro? Sí. El primer criterio dice que más sea de la actuación individual ganar títulos como la Champions, como el Mundial, etc, etc, son fundamentales para que te den este galardón. El segundo criterio es el talento y el fair play. Ya que un futbolista sea talentoso pues siempre es un plus y por supuesto es algo que se valora aquí y también sobre todo que tenga buena imagen, que tenga buen fair play, que no tenga ningún tipo de polémicas ni de problemas extradeportivos es fundamental. Y el número 3 es la trayectoria, que ha sido muy buena en los últimos años, que no es un futbolista que de la noche a la mañana despunten ese año. Es un poco lo que piden en este Balón de Oro de porteros y también en el Balón de Oro normal. Pero bueno, tras estas premisas yo creo que nos queda bastante claro quiénes son los porteros favoritos y yo creo que más o menos todos estáis pensando quién es el favoritísimo y qué otras opciones hay. Yo creo que el favorito y el que lo va a ganar es Alisson Becker, portero de Liverpool y es algo que yo creo que te va a defender todo el mundo porque si realmente nos basamos en estos criterios fue un portero importante para el Liverpool en la conquista de la Champions League haciendo paradones sobre todo en semifinales, también contra el Nápoles fue un paradón fundamental el de Alisson para que finalmente el Liverpool fuera avanzando en esta Champions, por lo tanto individualmente en cuanto a palmarés ahí queda la cosa ganando la Champions y también ganando la Copa América con la selección de Brasil. Otro trofeo que también es muy relevante, el que gana el portero brasileño precisamente jugando como titular. Además también hay que añadir que en cuanto a talento y fair play, este es algo que es un portero talentoso y en cuanto a fair play tampoco ha tenido demasiadas polémicas, ni mucho menos y sí que valorar la trayectoria ha sido importante también con la Roma en el pasado es un jugador que ha ido de menos a más poco a poco progresando fue importante que una Roma semifinalista de Champions y finalmente este año la ganó con el Liverpool. Si nos tenemos que basar en estos tres criterios, creo que el favorito y el que lo va a ganar es Alisson Becker porque cumple los tres con creces. En cuanto a otras opciones pues tenemos por ejemplo a Marc-André Ter Stegen un portero que me parece de los mejores del mundo, por no decir el mejor me parece el portero quizá más completo de todos porque sabe jugar muy bien con los pies también y es algo que es muy importante también sobre todo en el Barça yo creo que Ter Stegen es el mejor portero posible que hay en el mundo actualmente para el FC Barcelona. Es cierto que en cuanto a actuación individual estuvo muy bien, fue fundamental para el Barça quizá tuvo algún que otro bajoncillo durante el año pero tampoco fue algo sumamente relevante en cuanto a talento es evidente que tiene muchísimo fair play todo lo contrario, es un portero que además pues ha tenido acciones buenas me parece que fue protagonista en los relatos solidarios y además ha sido un portero que en cuanto a fair play ha sido un portero que ha estado también bien con el de más fair play y en cuanto a trayectoria, pues todos conocemos la trayectoria de Marc-André Ter Stegen ya desde hace varios años pero aún así yo creo que lo que flojea Ter Stegen por encima de todo es el palmarés algo que el resto de porteros sí que es importante pero Ter Stegen tan solo ganó la liga con el Barça con la selección alemana tampoco juega lo cual pues también le quita un poco de peso un poco de punts de cara a ser votado porque le quita bastante exposición el no jugar con su selección y en definitiva yo creo que Ter Stegen es un portero que debería estar entre los favoritos siempre que podría ganarlo perfectamente pero si nos tenemos que basar en su año y en estos criterios creo que Ter Stegen no lo va a ganar con el Black Pass ha aparecido realmente es un portero que esta temporada ha sido también de lo mejorcito un portero que me parece top mundial top 3 mundial sin ninguna duda pero que aún así pues con el Atlético de Madrid no ha ganado ningún título cosa que es bastante relevante o por lo menos que yo creo que es importante tampoco ha jugado demasiado con su selección de hecho alguna que otra convocatoria no fue con Eslovenia porque prefiero quedarse con el Atlético de Madrid por problemas físicos y también un poco por descansar y bueno, fair play es por todos conocido también es un portero que en cuanto a trayectoria ha estado muy bien ha ido de menos a más pero aún así o Black por muy bueno que sea por mucho que pueda conseguir votos que yo creo que los va a conseguir no creo que sea un portero tampoco capacitado para ganar el balón de oro este año en cuanto a los criterios que pide France Football la última opción que se me ocurre como porteros candidatos porque se me ocurren muchas pero realmente candidatos, candidatos tampoco hay tantos yo creo que está Alisson por encima de todos pero luego también hay porteros que podrían ganar este título realmente hay porteros de mucho talento como por ejemplo Keylor Navas como por ejemplo Manuel Neuer como por ejemplo pues yo que sé De Gea, Courtois, no sé que son buenos porteros al final son porteros que han demostrado mucho que han tenido mejores, peores años este muchos de estos porteros para mí no han estado de altura por lo menos alguno ni ha jugado como Keylor Navas otro como De Gea no ha sido su año de Courtois pues tampoco lo ha sido Manuel Neuer es un portero que yo creo que ha bajado un poco el nivel después de esa lesión que tuvo y bueno por encima de ellos también incluiría dentro de esa terna de candidatos el propio Ederson portero del Manchester City un portero que yo creo que también ha ganado muchos títulos es decir individualmente ha estado bien también ha sido importante en las competiciones que ha ganado el Manchester City que ganó todo en Inglaterra menos la Champions League tiene una buena trayectoria yendo de menos a más empezando en Portugal y luego finalmente fichando por este Manchester City y en cuanto a Fair Play y demás tampoco ha tenido demasiada polémica pero aún así yo creo que los títulos que ha ganado Ederson tampoco le van a dar tanta importancia y además que Ederson es el suplente de Alisson en la selección de Brasil si por ejemplo pues yo que sé Ederson jugara con Portugal y hubiera ganado la UEFA en la National League pues a lo mejor se sería mucho más candidato de lo que es Alisson Becker pero ganar la Champions está en mucha exposición y encima que en Brasil se ha titular Alisson también deja en un segundo plano a Ederson que yo creo que también entraría dentro de esos favoritos así que para mí sé que elegiría el mejor por todo el mundo yo elegiría entre Ter Stegen y Oblak porque me parece que son los mejores con diferencia el año de Alisson ha sido muy bueno sobre todo acompañado por un equipo que ha sido campeón si realmente Liverpool no hubiera ganado la Champions pues no estaríamos hablando de Alisson como tan favorito pero realmente pues yo creo que es lo que va a ser fundamental para que se decante este primer balón de oro a favor del futbolista Ederson también ha hecho un gran año hay que reconocerlo es un portero que está bastante tapado que no se habla tanto de él pero bueno para mí realmente deberían estar siempre en cuanto a talento en cuanto a mejores porteros del mundo Oblak y Ter Stegen para mí son los mejores pero bueno que creo que lo va a ganar a Alisson el cuadrito de Ederson que a lo mejor nos sorprende porque puede sacar de ese podio a Oblak o a Ter Stegen pero bueno que lo veremos y que me gusta mucho esto del balón de oro de porteros creo que se debería haber hecho antes porque seguramente Casillas y Buffon tendrían bastante balones de oro de estos incluso yo que sé Víctor Valdés ha habido grandes porteros últimamente en Neuer que no se han llevado ningún premio y me gusta bastante que se cree este galardón y me gustaría saber qué opinas tú quién crees que debe ser el ganador de este balón de oro de porteros lo puedes dejar en comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado chau chau chau